Bueno, estudiosos y estudiosos de las matas, recordad que una ecuación de segundo grado tiene al máximo tres términos, el término x cuadrado, el término x y el término independiente. Cada uno de esos términos va acompañado con un número, un número o una constante, junto con su signo. Puede ser que la ecuación de segundo grado sea completa porque tenga los tres términos o puede ser que sea incompleta porque le falle a alguno de ellos. Encendemos la calculadora, le damos a LOM y tenemos la calculadora. Ahora, ¿cómo tengo que hacer yo en esta calculadora para irme a una ecuación de segundo grado? O ver la solución de una ecuación de segundo grado. Nos vamos al MODE, que es el menú, y se despliega aquí este menú con una serie de datos. Y nos vamos al número 5, que es EQN de ecuación, el número 5. En el número 5 tenemos cuatro opciones. Y nos vamos a ir a la opción de ax cuadrado más bx más c igual a cero, que es la número 3, como podéis comprobar. En la número 3 nos dan los tres datos a, b y c. A coincide con el valor del x cuadrado, b con el valor de x y c con el valor del término independiente. Como nuestro valor de a vale 1, pues le damos al 1 y al igual. Y ya lo tenemos introducido. Nos pasa el cursor al apartado b, o más bien dicho, al coeficiente b. El coeficiente b es el término que acompaña a la x, que es menos 2. Le damos al menos 2 y le damos al igual. Y por último, el término c, que es menos 3. Menos 3. Y le damos al igual. Una vez que hemos introducido los tres datos, lo que tenemos que hacer es darle de nuevo al igual. Y nos da la primera solución de la ecuación de segundo grado es 3, activamente, y la segunda menos 1, como nosotros habíamos comprobado. Esto es en el caso de que sean simples. Pero si las raíces que tenemos son dobles, ¿qué pasaría? Pues eso será en otro vídeo, estudios y estudios de las mates. ¡Gracias!